Digo, ¿qué pasó, Gino? Me dice, señorita Sandra golpeó a Fran con una trampada en el pecho. Y debe ser que él se cayó y se ha golpeado la cara también, porque tenía rojo el pecho, cuando ella me cuenta. Automáticamente yo no sabía cómo reaccionar, ella me pedía mil disculpas, le digo, está bien, ella tampoco supo cómo reaccionar en ese momento, nadie me dijo nada, ni siquiera la maestra salió a decirme, mirá, fue una autorreacción que tuve, reacciones de esa manera, te pido disculpas, absolutamente nada pasó, nada. Automáticamente llamó a mi papá y le digo, papá, llévame con el eje, yo quiero saber qué pasó. Cuando yo llego estaban esperándome con un acta que no era lo que había sucedido, las tres, vice directora, directora y maestra, le digo, yo no voy a firmar ningún acta, solamente quiero los nombres para hacer la denuncia correspondiente. Noticias e Gracias por ver el video.